Atrás quedaron los discursos de Mara Lezama, donde proclama que es tiempo de las mujeres y que en la realidad dista mucho de serlo realmente. Un gobierno estatal que solo ha producido decepción y desconsuelo para las mujeres que desempeñan su trabajo en la administración pública. Grupo Contrapunto llegó hasta la comunidad de Chanchén 1, que pertenece al municipio de Tulum. Y en una plática con Cástula Ché Siam, primera mujer delegada en esta comunidad, que se fundó hace más de 40 años, nos revela que ha sido complicado desempeñar su trabajo como mujer, por las trabas que le ponen, le ignoran sus peticiones y la falta de apoyo. Antes trabajábamos muy bien. El equipo que está ahorita, no te respetan como autoridad, siendo como mujer. Parece increíble que usted se sienta relegada por ser mujer y tenemos una mujer gobernadora. Sí. Se supone que la mujer gobernadora está apoyando a las mujeres para empoderarlas, y aquí usted está sufriendo por ser mujer, le está pasando no muy bien acá. No, 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 la verdad aquí no. ¿Qué le han hecho aquí? ¿Qué le han hecho? ¿La han señalado? ¿La han acusado? ¿No le hacen caso? ¿La ignoran? Sí, me ignoran mucho. ¿No le hacen caso? ¿Lleva sus peticiones? No, no le hacen caso, no te toman la importancia. Tu solicitud lo hacen a un lado. El equipo que está ahorita no te respetan como autoridad, siendo como mujer. Por eso es que ahorita se pasan tantas cosas por no dar tu lugar como autoridad de mujer para que trabajes en tu pueblo. Y todo el apoyo, todo lo que solicitas, ellos no toman la importancia para que tú como mujer no puedas dar resultado en tu pueblo, para que vean que las mujeres no pueden trabajar. Es increíble que Mara Lezama no gobierne, que solo cumpla con figurar en eventos fuera del estado, mientras situaciones de desigualdad existan en todos los municipios. Pregona y se abandera con el discurso de un gobierno de inclusión, de no discriminación, que la balanza se inclina a favor de las mujeres, el empoderamiento y demás. Pero eso, eso está lejos de estar ocurriendo en Quintana Roo, lo cual nos demuestra una vez más que Mara Lezama nos miente y nos traiciona. Para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. ¡Gracias!